La Guardia Civil ha detenido en Málaga a los cuatro integrantes de un grupo delictivo que tras engañar a sus víctimas para consultar una cita, le robaban empleando gran violencia. En los registros practicados se han localizado armas de fuego, un chaleco antibalas, pasamontañas, bridas, más de 100.000 euros falsificados, 5.000 euros en billetes de curso legal y varios teléfonos móviles. Los agentes han determinado que el grupo estaba preparando un nuevo golpe relacionado con una transacción de dinero, ya que se encontró un maletín preparado con numerosos bajos precintados de billetes de 500 euros falsificados, junto con otros de curso legal. Con estas detenciones ha quedado completamente desarticulado este grupo criminal que operaba por todo el territorio nacional y que estaba compuesto por individuos de nacionalidad española y de países del este.